Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués y hoy vamos a elaborar un caldito de verduras con espuma de alubias, patatas en forma de viruta y champiñón portobelo. Para comenzar vamos a ir con la elaboración de la espuma de alubias. Para ello vamos a necesitar, evidentemente, alubias, un poquito de nata de montar, sal, aceite de oliva virgen extra, pimienta y alga kombu. Para ello vamos a cocinar las alubias. Las hemos tenido 24 horas hidratando en agua. Las ponemos en el fuego, ponemos fuego caliente y ahora simplemente vamos a sazonar un poquito y le vamos a añadir el alga kombu. El alga kombu, aparte de aportarnos salinidad, lo que va a hacer va a ser favorecer la digestión. Nos ayuda a digerir mejor todo lo que son las legumbres. Bueno, pues ya las tenemos por aquí cocinadas. ¿Veis cómo nos han quedado? A mí me gusta cocerlas con muy poquita agua para preservar todo su sabor ahora cuando las turbinemos. Venga, vamos a turbinarlas. Introducimos las alubias junto con el alga, todo. Eso es, ya lo tenemos. Ahora vamos a poner la nata. Recordad que sea una nata cremosa porque nos va a ayudar a darle volumen y la textura que deseamos. Sazonamos un pelín y vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra para favorecer la emulsión. Que todo ligue conjuntamente. Eso es. Vale, pues esto ya lo tenemos. Probaremos a ver cómo tenemos esta cremita de alubias. Creo que está fenomenal. Y ahora la vamos a pasar por un colador. Ponemos y lo que tenemos que hacer ahora es tamizar. Tamizar porque lo vamos a meter dentro del sifón. Entonces tenemos que liberar esta crema de cualquier impureza porque si no nos obstruirá el sifón. Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestra crema de alubias tamizada y ahora lo que vamos a hacer es meterla en el sifón. Si no tienen sifón en casa, simplemente podemos conseguir la misma textura montando la nata. Montamos la nata, le añadimos las alubias trituradas, homogenizamos todo como si fuera un merengue o como si fuera un mousse. Y tenemos un resultado muy similar. Ahora lo tenemos. Ahora vamos a cerrar. Y vamos a introducir dos cargas de gas. Vamos a poner una. Si tienen sifón, recuerden, siempre que vamos a poner una carga, boca abajo y apartado. Hemos metido ya las dos cargas y nos las llevamos corriendo a la nevera. Bueno, pues tenemos nuestra espuma reposando en la nevera. Y ahora lo que vamos a hacer es un caldito de verduras a estilo tradicional. Yo he cogido un poco de cebolla, ajo, tomate, un poco de apio, algún tubérculo. Lo vamos a aromatizar con un poquito de jengibre, unas acachofitas, zanahoria, puerro, calabaza. Pero ustedes pueden poner las verduras que más les gusten, las que les apetezcan, las que tengan por casa, las que tengan más fácil de conseguir. Esas son las que quiero que utilicen. Las que a usted les guste. Vale, para ello vamos a hacer un caldito de la forma tradicional. Simplemente lo que quiero hacer es aportar un pequeño detalle que a mí me gusta mucho. Ese matiz que nos aporta, ese aroma a nuestros caldos. Simplemente vamos a coger el tomate, la cebolla, un poquito de ajo y el jengibre y los vamos a meter al horno. Les echo unos cortecitos al tomate, ¿vale? Para que penetre mejor el calor y nos suelte lo que es el agua. Sazonamos un poquito y ahora metemos dos ajines. Chafamos para que suelte todo el sabor y un poquito del jengibre. Nos va a aportar un aroma, un matiz estupendo el jengibre a nuestro caldo. Tregamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y metemos al horno. Vamos a meterlo al horno a 140 grados. ¿Por qué? Muchas veces a los cocineros nos dicen que somos muy meticulosos, que si 140, que si 130, no será lo mismo. Pues no, simplemente al introducir algunas verduras a 140 grados, lo que produce es la cristalización de los azúcares. Es decir, sueltan el azúcar y aportan a nuestro caldo un matiz estupendo. Vamos a meterlo al horno. Y continuamos con la forma que hemos dicho tradicional. Pues, encendemos la olla. Arrancamos la ebullición desde cero. Y ahora vamos a meter los diversos ingredientes. Zanahoria. Acachofa. Sí, unos cuadraditos. Vamos a meter los tubérculos. El nabo. Chiribilla. Calabaza. Puerro. El apio. Le ponemos un poquito de sal. Cogemos las verduritas del horno. ¿Ven cómo han quedado? Así. Todo tostadito. Pinta estupenda, fenomenal. Y, evidentemente, las metemos dentro de nuestro caldo. Ponemos el tomatito. Tomate, la cebolla, los ajitos. Muy bien. Lo tenemos. Tapamos. Nada más que lleve a ebullición, bajamos el fuego. Y estupendo. Bueno, pues ahora simplemente vamos a pegar la patata y vamos a hacer unas virutitas con esta patata. Pasamos por la mandolina. Y la freímos. Es decir, que hemos humedecido las patatas para retirar el exceso de almidón. Las retiramos sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestras virutitas de patata. Y ahora lo que vamos a hacer es texturizar nuestro caldito de verduras que hemos hecho, recuerden, con todas las verduritas anteriormente. Ponemos el caldo al fuego. Una vez lo tenemos ya cociendo, le agregamos un poquito de tapioca, un almidón de mandioca. Y simplemente removemos hasta finalizar su cocción. Una vez lo tenemos del todo cocido, pasamos por la turquimis, turbinamos y acabamos de texturizar este caldito. Bueno, pues esto lo tenemos ya. Vamos a ver. Bajamos el cacharrito este por aquí, un saudir. Eso es. ¿Ven cómo ha quedado la textura? Esta densidad, este caldito denso que nos quede en boca, en el paladar. Se aprecia la garganta. Eso es. Tenemos por aquí, lo dejamos para emplatar. Y a continuación lo que vamos a hacer es laminar los champiñones. Simplemente cogemos un papelito para limpiarlo y limpiamos. Si los limpiamos con el agua, lo único que podemos conseguir es que pierda sabor y que pierda autenticidad ese aroma que nos aporta a tierra el champiñón o cualquiera de las setas. Ahora vamos a laminarlo. Vale, con esto es suficiente. Ahora vamos a retirar todo esto y emplatamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y recuerden, tenemos para el emplatado nuestro caldito, las patatas, la espuma de alubias, el champiñón portobelo y nuestras hierbas aromáticas. Vamos a poner primero el caldito en el fondo del plato. A continuación vamos a poner la espuma de alubias. Ahora vamos a poner en el centro este buquete de las virutas de papa. Eso es. Ponemos el champiñón portobelo. Muy bien. Y ahora simplemente nos queda aromatizar con un poquito de romero, la flor del romero. Y ahora lo que me gusta es aportarle un matiz anisado a este plato. Vamos a poner un poquito de ramitas de hinojo. Eso es. Pues nada, amigos. Este es el plato. Este es nuestro entrante que hemos hecho en este capítulo. Un caldito vegetal con espuma de alubias, patatas en forma de virutas y champiñón portobelo. Espero que lo disfruten tanto como yo con este estupendísimo plato. Y me despido, como siempre, con una frase. Esta vez es de Winston Churchill. La cual dice que las críticas no serán agradables, pero son necesarios. Yo creo que son muy necesarias tanto para avanzar como evolucionar. Tanto en cocina como en otros aspectos de la vida. Disfruten, amigos. Nos vemos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!